Voy a leer un cuento de Par Lejervix. Es un escritor sueco que ganó el premio Nobel en el 51. Poeta, dramaturgo, cuentista, ensayista. El chabón manejaba el pesimismo, la angustia, la indagación de la naturaleza humana y las constantes alusiones a la muerte. Voy a leer un cuento que me gustó mucho. Se llama El amor y la muerte. Bien, dice así. Si no, un brazo pesado y fornido, corpulento, con todo el cuerpo cubierto de pelos, que más parecía un guerrero bárbaro apuntándome con su rústico arco. Me disparó una flecha que me alcanzó en el pecho. Retiró después la pierna y cerró tras de sí la puerta de aquella casa semejante a un castillo osco y sombrío. Yo caí, pero mi amada continuó su paseo. Pienso que no advirtió mi caída, pues de lo contrario se hubiera inclinado sobre mi cuerpo y habría tratado de socorrerme. Mas como siguió sin detenerse, comprendí que no se había dado cuenta de mi caída. Mi sangre corrió tras ella durante un rato, como un arroyito, hasta que se detuvo cuando ya no pudo alcanzarla.